Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a una de nuestras visitas virtuales al patrimonio villanense. Hoy nos encontramos en el interior del Palacio Municipal de la ciudad de Villena, también conocido como Ayuntamiento, en plena Plaza de Santiago. Previamente había en este lugar un hospital, el de Don Gil, que sería derribado para ser sustituido por este edificio en el que nos encontramos en el siglo XVI. Su constructor, Pedro de Medina, sufragó la construcción de un nuevo hospital para Villena, al cual legó todos sus bienes, el conocido como Hospital de la Concepción, en la calle de San Francisco, tristemente desaparecido en el año 1966, justo donde hoy se encuentra el ambulatorio. Pedro Medina era, en el siglo XVI, miembro del cabildo eclesiástico de la Iglesia de Santiago, y sustituto en las labores de párroco del templo de su fallecido tío, Sancho García de Medina. Además, era nada menos que el tesorero de la Catedral de Cartagena. Por eso mismo, a este palacio también se le conoce en Villena como Casas del Tesorero. Una personalidad notable, que mandó realizar importantes obras en la Iglesia de Santiago, como la Sacristía, la Sala Capitular o la bellísima Pila Bautismal, que aún hoy día se conservan. Además, mandó construir este palacio donde nos encontramos, como Casa Abadía del Templo, y morada de los tres principales miembros del cabildo eclesiástico. Tres sacerdotes encargados de impartir clases de gramática y enseñar a cantar y predicar. Uno de ellos fue el insigne Ambrosio Cotes, compositor y maestro de capilla de la Iglesia de Santiago, que ejerció además ese mismo cargo más adelante en la Capilla Real de Granada, la Catedral de Valencia o la mismísima Catedral de Sevilla, hasta su muerte. Para la construcción de este palacio, Pedro de Medina aprovechó la presencia en Villena, en las obras de la Iglesia de Santiago, del arquitecto principal de la diócesis de Cartagena, el maestro de obras, el italiano Jacopo Torni o Jacobo Florentino, quien trabajara, por cierto, a las órdenes del mismísimo Michelangelo en la Capilla Sixtina de Roma. Le debemos a él, o a su inmediato sucesor Jerónimo Quijano, el diseño de este palacio, que tiene, como vemos, el aspecto de los palacios urbanos renacentistas valencianos. Cuenta con un patio, donde nos encontramos en este momento, con 16 columnas toscanas, 8 en cada piso, unidas a través de arcos carpaneles, o rebajados, como podéis ver. Hay una balaustrada en el piso superior, que resulta de hecho muy similar a la existente en la girola de la Iglesia de Santiago. Para pasar a este piso de arriba, debemos de hacer uso de la escalera de tres tramos, estando marcado el inicio de la misma, como podemos ver en la imagen, si la giramos, por dos bellos arcos de medio punto. Uno da paso precisamente a la escalera y el otro al hueco de la misma. Desde aquí podemos apreciar esos dos arcos gemelos, son una auténtica maravilla. Vamos a subir precisamente por esa escalera hasta el primer piso. Bien, pues estamos ahora en el primer piso del palacio municipal. Si giramos un poco la imagen hacia la izquierda, desde aquí vislumbramos un tercer piso, visible desde el exterior, pero que curiosamente no percibíamos desde la planta baja del patio. Este tercer piso era el utilizado como almudí, o pósito, de cereales. Un uso que le daría al Consejo de Viena cuando adquirió definitivamente el edificio en el año 1627, como así explica una placa de piedra situada en la fachada principal. El Consejo pasó entonces a darle al edificio también el uso de cárcel y de ayuntamiento, pues recordemos que hasta entonces las reuniones del Consejo, los ayuntamientos, se celebraban en la Plaza Mayor. Si giramos la imagen ahora hacia la derecha, veremos algunas esculturas. Esta primera es la del héroe de guerra villanense Ángel Hernández Menor, galardonado con la cruz laureada de San Fernando, nada menos que la más preciada con decoración militar española, fallecido por cierto en acto de servicio en la guerra de Marruecos en 1925. Volvemos a girar la imagen y lo siguiente que vemos en la esquina es una estatua, aparentemente en mal estado. Se trata de una figura alegórica de la primera república española y por tanto de la segunda mitad del siglo XIX, que estuvo durante unos días colocada en la hornacina sobre la fuente de los chorros, en la Plaza Mayor. La imagen fue rápidamente destruida por una persona contraria a la instauración de la república, el conocido en Villena como Tío Araña, sus restos traídos al ayuntamiento, siendo restaurada en 2016 y expuesta precisamente aquí. Sobre la misma, un poquito a la derecha, vemos un busto de don Ruperto Chapí Lorente, el importante compositor de zarzuelas y óperas natural de Villena e hijo predilecto de la ciudad. Bien, tenemos ya al lado justo la entrada al salón de sesiones o salón de plenos. Vamos a pasar al mismo. Muy bien, pues ya estamos dentro del salón de plenos del Palacio Municipal. Esta sala constituye la parte más noble del edificio. Actualmente se utiliza para celebrar los plenos municipales, así como para diversos actos institucionales del ayuntamiento, como entrega de premios, distinciones y también para la celebración de bodas civiles. Se trata de una sala que tiene planta irregular, tiene planta de trapecio y está, como podemos ver en la imagen, dividida en dos ambientes separados por una doble altura. La parte superior es la que está reservada para la corporación y en ella se ubican los escaños de los diferentes concejales, que forman la misma, y la mesa presidencial, donde se sienta el presidente, el alcalde. Además, hay una parte inferior, la misma sala, que es la que está reservada al público, pues como sabemos, los plenos municipales en España son siempre públicos. La totalidad de las paredes y del techo están decorados con pinturas murales al temple. La composición, por ejemplo, de las paredes está dividida en entrepaños regulares, separados mediante falsos elementos arquitectónicos y escultóricos, como son pilastras, capiteles, cabezas de león, rocallas y motivos vegetales. Lo mismo sucede en el techo. En los entrepaños que hay entre las pilastras se imitan sencillos tapices y bordados. La pared presidencial, la frontal que preside la sala, tiene unos escudos a derecha e izquierda de la imagen que preside la sala, que es la del rey. El escudo de la izquierda es el de la provincia de Alicante, a la cual pertenece Villena. El escudo de la derecha es el de la ciudad de Villena. Si giramos un poquito la imagen hacia la izquierda, justo a la izquierda de las dos escaleras, que separan, los escalones mejor dicho, que separan la sala, podemos ver en la pared que hay una puerta, una puerta escondida, una puerta que está pintada como el resto de la sala. Esto es un paso que está actualmente inutilizado y gracias a esta puerta se deduce que originalmente esta sala de plenos, o este salón de plenos, eran en realidad dos habitaciones distintas. Vamos a mirar ahora los techos, que son una auténtica maravilla. El ubicado sobre la parte principal, es decir, sobre los escaños de la corporación, representa la alegoría de la justicia, mediante una mujer, sobre unas nubes, con una espada en una mano y el escudo de Villena en la otra. Tiene dos pequeños ángeles a los pies que la acompañan. Uno de ellos lleva parte del fuste de una columna y el otro una balanza como símbolo de la justicia. Como remate a esta escena, aparece en el interior de una concha el rey Alfonso X el Sabio, en un extremo, y en el otro Salomón, monarcas conocidos por su sabiduría. El autor de esta obra, pues está firmada, fue Santiago Esteve, que la realizó en agosto de 1884. En la otra alegoría, en la que está sobre la parte, sobre la zona destinada al público, se repite un sistema compositivo muy similar al anterior, con dos ángeles sobre nubes que sujetan el escudo de la ciudad de Villena, con una leyenda muy noble, leal y fidelísima ciudad de Villena. Mientras que los títulos de noble y leal los tiene Villena desde época incierta, el de ciudad fue concedido en 1525 por el rey Carlos I, emperador Carlos V, y el de fidelísima por el rey Felipe V, tras la guerra de sucesión española. En los extremos, en el interior de dos conchas, figuran tanto el ya mencionado rey Carlos I, como su descendiente, Carlos II, dos reyes españoles de la familia Asburgo. Está firmada por P. Sebastiá, realizada el 18 de julio de 1888. Este precioso salón fue restaurado en el año 2002, cuando se cambió el suelo y se añadió el zócalo de mármol actual. Se sustituyó el mobiliario, porque la verdad que los escaños que habían eran insuficientes para los 21 concejales que tiene hoy en día el ayuntamiento, por tener en nuestra ciudad más de 20.000 habitantes. Estas obras de restauración fueron dirigidas por Laura Hernández, directora del Museo Arqueológico Municipal de nuestra ciudad. Bueno, esperamos que os haya gustado esta visita virtual a las partes más destacadas del ayuntamiento de la ciudad de Villena. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima.